En la reciente elección norteamericana, la que ganó Donald Trump a la presidencia de la República, quedó en evidencia la importancia que pueden llegar a tener las noticias falsas. Más de 10 millones de electores en ese país tuvieron acceso a noticias falsas o fake news difundidas en redes sociales principalmente. Este fenómeno se hizo presente en otras elecciones claves, como en el Reino Unido, incluso durante el plebiscito para salir o no de la Unión Europea en Francia y durante la llamada crisis catalana. Influyeron, como ya está documentado, en la decisión de los votantes. En México todavía no se trata de un fenómeno masivo, pero ya afecta a todos los partidos y a los candidatos y en una elección en la que hay tanto en juego como la elección históricamente más grande que se llevará a cabo en México por la cantidad de cargos en disputa. No hay duda de que serán parte de nuestra vida cotidiana. En ese contexto nace Verificado 2018, una iniciativa que reúne a 60 medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, académicos y universidades. Para platicarnos más de los alcances de esta iniciativa está conmigo Javier Bravo, el jefe de información de Zona Franca, quien fue nuestro representante en esta primera reunión de capacitación y de inducción a lo que va a ser verificado en 2018. Javier, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues sí, viene con esta novedad importante. Es un momento que en lo personal me parece que es histórico. No solo por haber reunido a tantas entidades, tanto de medios de comunicación, de sociedad civil y la academia. Tiene que ver con una iniciativa que tiene una base fundamental, que es la honestidad en los medios de comunicación. La honestidad. La profesionalización de nuestra labor en un contexto que es clave. Y la profesionalización. La profesionalización. Entonces, Daniel Moreno, de Animal Político, quien se ha convertido, me parece que es uno de los periodistas que se han convertido o que se han volcado al activismo dentro del mismo oficio. Es decir, no son causas sociales, sino la causa que ha seguido Animal Político, Daniel Moreno, Tania Montalvo, que es parte importante de la organización, ha sido finalmente ser la punta de lanza para que los medios de comunicación finalmente den el brinco y se vuelvan agentes de cambio. Se vuelvan agentes que realmente contribuyan a la vida democrática. Y esto tiene que ver con una iniciativa que nace precisamente por lo que mencionabas. Es tomar en cuenta el contexto mundial que están tomando las redes sociales, el papel que están jugando dentro de la toma de decisiones, ya no digamos de los políticos, de los grandes empoderados, sino del ciudadano común. El ciudadano común consume una gran cantidad de información a través de nosotros. Y es a través de nosotros que también tiene que haber una iniciativa para poder, diría yo, purificar los contenidos que se están emitiendo. Depurar, que suena menos. Y depurarlo. Purificar en el sentido de poder descartar todo aquello que sea una información falsa. Evidentemente, y decía Daniel Moreno, no se aspira a cambiar el destino de la humanidad, porque sería de demasiado, sería además muy pretencioso. Pero se trata... No podremos contar las noticias falsas. Por supuesto. Porque son de más impacto, sí. Pero tan solo él decía, a ver, con estas 60 organizaciones que estamos aquí reunidos, haciendo cuentas de los seguidores que tiene cada uno en las redes sociales, estamos hablando de 200 millones de seguidores. Entonces, creo que es un espectro muy importante como para que esta iniciativa permee, al menos, la adecuada información y que el ciudadano tenga realmente un espectro mucho más visual, mucho más ilustrativo de qué es lo que sucede con los candidatos. Y yo creo que la parte importantísima de esta iniciativa tiene que ver con la convocatoria que hubo en toda la República. Es decir, son medios locales o estatales en cada estado que tienen un espectro, finalmente, de audiencia, de lectores que van a integrarse a esta plataforma. Que son captadores de información también. Exactamente. En distintas regiones del país. Entonces, cada uno vive un contexto distinto. Ahí tenemos la... veíamos la fotografía de todo lo que estábamos ahí. Para lo que lo entiende nuestro público, un poco empezando antes, ¿qué persigue Verifica 2018? ¿Cómo va a operar? ¿Cuáles son así como el ABC de Verifica? El ABC de Verifica se divide en dos. Una que ya tenía tiempo realizándose, que es el sabueso, de animal político. Una importante estrategia que tiene que ver con desmentir, confirmar o verificar los discursos oficiales. Lo que dicen los políticos. Lo que dicen los políticos. Los oficiales y la oposición y todo el mundo. Porque muchas veces la fake news... Sí tenemos un concepto de las redes sociales, de la emisión de contenidos que no tienen ningún tipo de sustancia o sustento. Pero a veces la fake news la producen los mismos políticos. Entonces, esa tiene un tratamiento muy concreto que tiene que ver con tomar el discurso, tomar los datos oficiales y luego pasarlo por un tamizaje. Una revisión. Esa es la guerra sucia donde alguien arma una versión maliciosa de una relación de un político, de una frase de un político, de algún tipo de afirmación de este político. Está muy claro en lo que publicamos el día de hoy. Que si Ricardo Naya había dicho que estaba a favor del muro y se toma de un video donde una intervención de él en Estados Unidos es editada. Y bueno, esto queda claro que no fue así. Pero otra es aquella donde un político afirma algo que no es cierto. Y lo tenemos muy claro aquí con el gobernador Marques. Cuando, por ejemplo, dice que no hay desaparecidos en Guanajuato, que se trabajó en el Sabueso, sino que se van con la novia o a Estados Unidos. Ese es el antecedente más concreto. Es decir, a veces el político, y más cuando está en campaña, sobre todo los que emanan del partido que está en el poder, manejan cifras, datos, que es muy fácil alardearlas, no es muy fácil tomarlas en un discurso. Pero en muchas ocasiones el dato es falso, el dato está descontextualizado, o el dato ni siquiera tiene oportunidad de ser verificado. Es el juego finalmente de las palabras, de las cifras, de los datos que utilizan los políticos para finalmente promover una idea. Entonces, verificado pondría en contraste tanto las afirmaciones de los políticos como las noticias que pretenden desprestigiarlos, algunos de ellos. Digamos que el protocolo finalmente tiene un tratamiento para el análisis del discurso, como tal, de los contenidos, de lo que dicen los políticos. Y en eso hay una parte muy importante, que es el inicio de las campañas, los debates electorales y el día de la campaña. En todo ese transcurso que estaremos viviendo a partir de hoy, los políticos estarán diciendo muchas cosas. Entonces, esa es una parte importante. El sabueso, que tiene ya una metodología muy clara, categorías finalmente para darle a cada afirmación, y una parte muy leal, que me parece que incluso es una retroalimentación para todos los que ejercemos el periodismo. Se le va a hacer saber al político que se va a analizar la aseveración que hizo. Entonces, se les va a solicitar la fuente, se le va a dar el derecho de réplica, se le va a dar la oportunidad de que él argumente lo que tenga que argumentar. Porque al final de cuentas lo que se trata es que el periodismo que se ejerce, y sobre todo cuando se va a desmentir o cuando se pretende desmentir una aseveración, tenga realmente todas las cartas sobre la mesa. Que no haya oportunidad de ningún ataque o contraataque, que a veces es lo que sucede muchas veces con el trabajo que realizamos. Bueno, esa es una parte. La otra, que se vuelve quizás más rica, y la que va a estar produciendo información como la que acabas de mencionar, es precisamente las noticias falsas. Las noticias falsas tienen diferentes variantes, de todo tipo. Desde una página de internet que no tiene ningún antecedente, que no tiene ninguna... Es creada exprofeso para desinformar. Exactamente. Se crean contenidos que se emiten en redes sociales, que se mandan por cadenas de WhatsApp, que se suben videos en YouTube donde se hacen aseveraciones. Por ejemplo, dentro de la capacitación analizábamos una nota que se emitió donde a una diputada se le atribuía una supuesta iniciativa para volver el reggaeton Patrimonio Cultural de México. Fue un video que se realizó como una parodia, pero que varios medios tomaron como una noticia real. Entonces, en ese contexto, lo que trata Verificado es pasarlo por un proceso de verificación muy bien protocolizado. Todos los medios y organizaciones que estaremos dentro de la plataforma, dentro de la iniciativa, vamos a seguir los mismos pasos para que sea, digamoslo así, un control de calidad de los contenidos que hay en internet. En las redes sociales, en todas las plataformas digitales de alto consumo que empiezan a circular, sobre todo en el contexto del proceso electoral. Bueno, hay un medio sede, digamos, un medio central que se llamará así, Verificado.mx. Así es. Una página web que el día de hoy nace, surge a la luz pública, que es un poco como el lugar donde confluimos el esfuerzo de todos estos 60 medios y que replicamos al mismo tiempo, ¿no? Pero que todo pasa por una redacción central. Tú acudiste a una capacitación donde vamos a nosotros y a su vez la repetirás con nosotros aquí en Zona Franca para que todo siga una misma metodología que me parece muy importante mencionar que ha sido probada ya en elecciones en otras partes del mundo. Sí, sí, sí. Es una plataforma, la plataforma checa. La plataforma checa la desarrollaron periodistas de Europa y de Estados Unidos en la que precisamente asentaron todo este protocolo. Desde el contenido que subimos ahí, el análisis posterior que realizó cada uno de los medios y esto llega finalmente a una plataforma a la que tienen acceso todos los que estamos aliados. La mesa central la tiene Animal Político, liderada por Tania Montalvo, directora editorial de Animal Político. Ella estará con un equipo multidisciplinario que estará recibiendo esta información, estará finalmente verificando lo que ya nosotros procesamos y una vez que ya esté listo el material, ellos lo compartirán a todos los medios aliados y cada uno estará finalmente revisando, aportando, jalarán los materiales. Entonces, ellos están muy enfocados, como es evidente, en la elección presidencial y de hecho los primeros materiales que han subido a la plataforma precisamente son en ese contexto. Son los primeros materiales, digamos los primeros trascendidos chismes que empiezan a circular en las redes y ya comenzaron a desmentirlo. Sí, está Maduro detrás de la campaña del observador y que su televisora oficial lo ha estado apoyando. Que si ya son candidatos oficiales los independientes Margarita, Ríos Piter y El Borón, con lo cual aún no ocurre, aunque ellos sí se lo han dejado sentir a sus seguidores. Lo de Ricardo Anaya que ya mencionábamos, que si en alguna visita a Estados Unidos declaró que apoyaba la construcción del muro, cosa que también no fue así, pero se va a las fuentes originales, se revisa. Y también se revisa quién propició la versión dudosa, la versión falsa, porque también es importante, ¿no? ¿Qué tipo, qué clase de medio de comunicación lo hizo? El remitente. A veces confunde a medios serios, ¿no? Que lo retoma, ¿no? Es el remitente. Y yo creo que la parte importante, y creo que el ejemplo de los candidatos independientes es un primer ejemplo muy claro, muy concreto, que creo que va a pegar... Digamos un ejemplo que es válido para prácticamente todos los estados, que es el caso de los independientes. Margarita, El Bronco y Ríos Piter ya tienen asegurado su lugar en la boleta. Es un ejemplo que me gustaría un poco reparar en ello, porque tiene que ver con la aseveración que hizo cada uno en sus cuentas de Twitter, aseveraciones oficiales, ¿no? Los tres en su cuenta de Twitter mencionaron que el INE ya le notificó que ya era candidata oficial. Lo hizo Margarita Zavala, lo hizo Jaime Rodríguez Calderón El Bronco y lo hizo Armando Ríos Piter. Bueno, la mesa de verificado 2018 en Animal Político pasó ya finalmente por el procedimiento, contrarrestó las fuentes y se dio cuenta de que la información es imprecisa ya que el INE no ha validado todavía las firmas que lo respaldan y por tanto todavía no es oficial que estará en la boleta. Así es, ellos acuden a solicitar su registro como candidatos presidenciales independientes y el INE debe responderles una vez que revise las firmas y cumplen los requisitos que se plantearon, cantidad de firmas y digamos distribución en el país, ¿no? No, e incluso citaron la ley, la ley, el artículo 383. Que no haya firmas falsas o repetidas. Eso es importantísimo porque finalmente ahí empieza la desinformación por los propios políticos. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo contrastar una aseveración política con este proceso de tamizaje. A lo mejor es algo muy sencillo, pero es algo que nos vamos a topar en todos lados. Pero los seguidores de los tres independientes están festinando que ya, que como... Y si mañana el INE dice, el bronco no llega porque sus firmas no fueron válidas, se puede armar una reacción mediática donde él se diga, no sé, robado, asaltado, afectado por una decisión burocrática del INE y ya estuviera en detrimento del arbitro electoral, ¿no? Ese entraría en el contexto de lo que se hace con el sabueso, ¿no? Ese es un buen ejemplo. El otro ejemplo de lo que hablábamos de las redes sociales tiene que ver con, ya sea la nota que publicaron sobre Nicolás Maduro y Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya apoyando la construcción del muro. Porque son materiales, algunos son videos, que están editados, audios. ¿Manipulados? ¿Manipulados? ¿Cuántos audios no han llegado manipulados? ¿Cuántos no han sido modificados para poder golpetear a uno o a otro? Y en este caso, como decías, parte de la guerra sucia. Pues bueno, es parte de toda esa plataforma que te digo, es una iniciativa muy importante, histórica, que en su momento Daniel Moreno nos lo contaba, fue ahí y lo platicó con Lorenzo Córdoba, presidente, consejero del Instituto Nacional Electoral. Y de alguna manera, creo que la parte importante es que, afortunadamente para México, para esta elección presidencial, esta iniciativa llega, digamoslo, retroalimentada. Llega muy pulida con las experiencias internacionales. Lo que nos platicaban ellos, por ejemplo, es que cuando se dieron cuenta de lo que estaba provocando la elección en Estados Unidos, ellos iniciaron la iniciativa, pero quizás ya demasiado tarde. Si esto se hubiera visualizado con mayor antelación, quizás, no se puede saber, pero quizás la votación hubiera sido distinta, los filtros hubieran sido distintos. Y creo que la parte fundamental es que este proceso de retroalimentación lo asimilaron muy bien las redes sociales, los grandes creadores de las redes sociales. Ahí vemos en los aliados cómo dentro de esta plataforma está Twitter, está Facebook y el mismo Google. Entonces, ellos se integraron a esta gran capacitación de verificado 2018 para poner a nuestra disposición las herramientas que tienen ellos a la mano para poder verificar los contenidos, que es una parte fundamental. Y además, el mismo Google y el mismo Facebook estarán depurando los contenidos que están también emitiendo. Ellos han logrado, se ha dado la tarea precisamente de verificar los contenidos que se emiten y de una forma muy precisa poder no darles difusión, no alimentarlo. Ellos nos decían, realmente es muy difícil ya por los alcances y los niveles que han tenido ya las redes sociales de tener ya completamente depurada esa parte. Pero sí han logrado modificar los esquemas para no darle promoción a lo que no deba darse promoción. Y es un dato importante que leía yo en todo el material que nos compartiste. El nombre se toma de lo que pasó en el sismo del 19 de septiembre. Sí. Es una iniciativa de jóvenes universitarios y también de algunos portales de internet de la Ciudad de México para tratar de combatir los rumores, la desinformación que surgía ahí e incluso reorientar la estrategia de la ayuda. Porque en el medio del caos que ocurría después del sismo, de las horas posteriores y los días posteriores, el tema de dónde se requerían y qué tipo de apoyos se requerían a lo largo de la ciudad, qué edificios estaban realmente afectados, dónde podría haber o no paso, dónde después se puede necesitar agua, etcétera. Dónde había gente que buscaba un ser querido y en otro lugar estaban reportándose personas. Todo esto se cruzó a través de una plataforma que fue verificado 19 veces, si mal no recuerdo, que funcionó muy bien. Entonces también se recupera esa experiencia. Yo creo que hay aquí muchos esfuerzos sociales, internacionales y también locales a los que nos sumamos con mucho gusto. Agradecemos la invitación y trataremos de estar atentos a lo que se produzca allá y aquí también nosotros atentos a lo que podamos verificar de nuestra propia realidad política en el estado de Guanajuato. No, 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 realmente te digo, es algo importante, es un esfuerzo, porque si hay alguna característica que tenemos a veces los periodistas es que cada uno tiene su propio método, cada uno tiene sus propias formas de proceder. Y creo que el esfuerzo tiene mucha valía en esto precisamente que es unificar la plataforma, los métodos, pero todo finalmente con el fin de legitimar primero nuestra actividad. Creo que eso es importante. En el momento de una elección creo que los medios de comunicación tienen que buscar eso, ser finalmente una referencia válida, una referencia ahora sí que verificada, para poder ser el canal finalmente en el que se comunique, en el que se informa la ciudadanía. Entonces yo creo que el haber confluido todos en una sola plataforma, en un solo método para poder revisar estos contenidos, es una parte importante. Por ahí mencionaba alguien, ¿qué pasa si nos equivocamos? Lo dejó muy claro Daniel Moreno, dice que si nos equivocamos es un balazo para la iniciativa. No debemos equivocarnos. Esto es importantísimo. Ya lo lo he desmentido. ¿No? Entonces la parte importante será que pongamos, que concentremos todo nuestro intelecto, nuestra capacidad humana, periodística. Nuestra capacidad de cuidar las fuentes originales. Cuidar las fuentes, concertar finalmente toda la información, los datos, para que la ciudadanía finalmente tenga una información verídica. La búsqueda de la verdad llevada, diría yo, en otro nivel. Así es. Esto es importantísimo. Por ejemplo, el día de las elecciones, cuando suele ocurrir que algunos candidatos salen anticipadamente a declararse triunfadores, ¿no? Es una realidad. Saber cuáles son sus fuentes, cuántas actas en realidad tienen. Y si no es esto, simplemente una táctica para dar un golpe político espectacular y ganar espacio en los medios. Bueno, pues vamos a estar a lo largo de estos meses de campaña electoral, que inician ya el próximo 31 de marzo y continúan las municipales después en abril. Y desde ahora con todo lo previo. Ahora con las pre-campañas, así es. Aquí, con esta sección especial, diferente, de verificado 2018, la que es una franquicia sumada. Este, bueno, pues estaremos platicando a lo largo de las semanas, ¿no? Estaremos aquí pendientes. Ya con notas concretas. Ya sea con lo que genere la plataforma, como en este caso ya publicamos tres piezas informativas que están en el portal. Y con lo que nosotros empecemos a descubrir en Guanajuato, estaremos, digamos, regresando, retribuyendo esa colaboración. Y pues este objetivo tan loable, ¿no? Muy bien. Javier, muchas gracias. No, de nada. Yo voy a otra información antes de terminar este segmento. Porque está en la presidencia municipal quedando en evidencia una situación en la que me parece muy, muy delicada. Pese a los indicios muy claros que incluso han ameritado la apertura de una investigación por parte de la Contraloría Municipal, porque el...